Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, bienvenidos de nuevo para la última parte de nuestros videos, lo de la Santa Misa. Estamos hablando hoy de la última parte de la Santa Misa, que es los anuncios. Bien importante, fundamental, aunque no es parte del ritual de la Santa Misa, prácticamente a veces los anuncios son importantes para nosotros a escuchar lo que está pasando con la comunidad, con la vida de la fe. Es bueno, pero la última parte que está allá en el libro de la celebración de la Santa Misa es la bendición. Entonces, este es un momento en que el sacerdote o el obispo, el papa, puede decir las oraciones para nosotros, para bendecir a nosotros, pero no es solamente para que nosotros nos sentimos una paz interior, para que nosotros mismos podemos vivir con la comunión con Dios y con nadie más. No, es para que nosotros luego podamos ser enviados para proclamar la buena nueva. Por eso a veces decimos, pueden irse en paz para glorificar al Señor con sus vidas. Entonces, es algo bien importante que nosotros que hemos recibido la palabra de Dios dentro de nuestro alma, de nuestro corazón, para compartir la buena nueva, el fuego del amor divino con los demás. Entonces, nosotros tenemos este edificio, este espacio, no solamente para que nosotros estemos aquí encerrados como los discípulos en el cenáculo. No, nosotros estamos aquí por recibir la formación y para que nosotros luego podemos estar enviados. Entonces, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, disseny sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues, pueden irse en paz glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. Yo doy gracias a ustedes por su atención, que Dios les guarde y les cuide hoy siempre. Amén. Nos vemos. Amén. irsiniz. Tenemos. comments. Vamos. .